Primera carrera del día en el circuito de la playa en este maravilloso recorrido, la capitana del equipo rojo durante la semana hasta el día domingo, Katherine Ibargüen, y por el equipo azul, la pantera, Denise Novoa. Concentradas, listas, 3, 2, 1, comienza la batalla. Vamos, Katherine, vamos, Katherine. Dos grandes atletas. Métale, 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 métale. Por primera vez en la temporada vistiendo la playera color oro, Katherine Ibargüen tiene la ventaja en este momento, empuja a la pantera. Métale, que estás ahí, ya estás ahí, ya vamos. Buena batalla para comenzar, si estás llegando, póngase cómodo. Katherine Ibargüen va a tener un proyectil más en el área de la puntería hasta el día domingo. Capitana del equipo rojo por primera vez. Muchos querían ver esto en la familia roja. Se va acercando la pantera, tiene la ventaja en la viga del equilibrio, Katherine. Llegarán al área de la puntería y deben trabajar con las estafetas. Vamos a derribar los tótems y cada uno de esos tótems tiene un canasto en la parte trasera. Allí deben caer los tótems. Son un total de cinco. Llega Katherine, llega la pantera y van a comenzar a lanzar. Pueden comenzar con el tótem que quieran. Presta atención, esta puntería la hemos tenido antes, pero hay una diferencia. Ahora el tótem está bien arriba. Allí está el grado de dificultad. No lo tienen de frente. Derriba Katherine, lleva dos. Uno adentro. Allí está la diferencia y por eso se les está complicando. En el inicio, lleva uno Denise. Llega a dos Denise, están iguales en el área de la puntería. Apenas comenzando. Buena batalla. Bien parecido. No te agarres mejor tus estafetas y termínalo. Otro para la pantera. Otro para la pantera. Otro para Katherine. Otro para Katherine. Está para cualquiera de los dos. Está para cualquiera de los dos. Katherine. Y Katherine Ibargüen coloca la victoria. Uno a cero. Uno a cero y su primera victoria como capitana del equipo rojo. Aquí en el circuito de la playa. Su tiempo, uno a cuarenta y nueve. Soltemos el tótem. Derecho, a mí se me estaba yendo la estafeta. Se me estaba yendo muy, se me he doblado. Y no solo eso, tiran a pegarlo, aunque el que verás que se va a ir para atrás. Estaba tirando al principio como que muy suave para que se intente. Sí, pa' no. Ten la confianza. Tíralo para pegarle. No se va a ver a la garganta. Ten la interante. Perfecto. Los de las esquinas están... O sea, nos queda como que muy afuera de esto. Sí. Con tu idea se te va helado. Fue lo que me pasó aquí. Obviamente yo ya había helado. Pero pega afuera. Y hay mucho viento. Tú te tirabas así y se te va mucho la estafeta. ¿Te la tienen que dar con un poquito de fuerza para que no se vuelva esta estafeta? O irte con el viento. Muy bien. ¡Gracias!